Estoy con uno de los mejores actores del Ecuador, Jonathan Entrada, ¿cómo te va, ñaño? ¿Qué programa no me has trabajado tú? Ahí he salido por ahí, en Manzana 12. No, atención, quiero contarle a toda la gente de Manaví, que este 4, 5, 6 de octubre va a estar mi compañero Mario Cabezas, tilín, tilín, pasa algo, gran actor ecuatoriano, dando y partiendo su conocimiento en algunos talleres de actuación, así que aprovechen esta oportunidad, niños, jóvenes, adultos, pilas allá en Manaví, ahí va a estar, bueno, con este gran taller de actuación.